Manual de Conductor de Virginia 2021 En este video vamos a leer el Manual del Conductor de Virginia para ayudar a todas las personas que tienen problemas de lectura y para aquellos que estén interesados en pasar el examen teórico. Por motivos de aprendizaje, vamos a dividir todo el manual en varios videos para que sea mucho más fácil poder estudiarlo por partes. Hola y bienvenidos a ACU Global. Somos una empresa enfocada en ayudar a la comunidad latina. Prestamos servicios de taxes, ayuda para obtener la licencia si no tienes seguro social, seguros para autos, registro de vehículo con motores y vehículos y mucho más. Visita nuestro sitio web para más información en www.acuglobal.com También tienes nuestra línea telefónica disponible al 442-666-1614. Vamos a continuar leyendo desde donde quedamos en el video pasado. Video del Manual del Conductor de Virginia, parte 16, página 17. Para más información de este manual, vea la descripción del video. Usted no puede pasar rebasar por la derecha si tiene que salirse del pavimento o la parte principal de la carretera para pasar rebasar al otro vehículo. Al acercarse o pasar rebasar a una persona en bicicleta, motoneta o una bicicleta con una fuente de energía u otro dispositivo con motor, baje la velocidad y pase a una distancia de por lo menos 3 pies a la izquierda. Cuando otro vehículo lo esté pasando rebasando a usted, no acelere, mantenga una velocidad constante o baje la velocidad. Está prohibido o no es seguro pasar rebasar en cuestas, en curvas, en intersecciones o cruces del ferrocarril, excepto en carreteras con dos o más carriles de tráfico que se mueva en la misma dirección, fuera del pavimento o en la orilla de la carretera. Cuando un autobús escolar esté parado para recoger o dejar pasajeros en una carretera pública, a menos que haya una barrera o división que separe del tráfico que va en ambos sentidos o en un camino privado. Cuando una línea sólida marca el lado izquierdo de su carril. Al aproximarse a un cruce de peatones y el vehículo delante de usted o en el carril al lado esté detenido. Sobrecorrección La sobrecorrección ocurre cuando el conductor mueve el volante más bruscamente de lo esperado, causando que las llantas neumáticos de atrás se resbalen hacia la parte de afuera de la vuelta. Esto puede resultar en la pérdida de control del vehículo. La mayoría de accidentes de sobrecorrección son de un solo vehículo y en su mayoría se pueden evitar. El conductor siempre debe estar alerta. Baje la velocidad y sea muy cuidadoso al manejar en carreteras con muchas curvas. Si se desvía de la carretera no se altere. Poco a poco baje la velocidad. Mire en la dirección a la que quiere ir y cuidadosa y lentamente regrese al sentido en el que iba por la carretera. Dar vuelta Para hacer un giro a la derecha, usted debe estar en el carril de la derecha. Señale su intención de doblar con la luz direccional adecuada. Debe indicarlo al menos 3 o 4 segundos, si en pies, antes de girar. Mire a la izquierda y a la derecha de la intersección para comprobar si hay peatones y tráfico. Luego frene suavemente antes de girar y durante el giro. Si hay un semáforo en rojo o una señal de par en la intersección, deténgase totalmente antes de girar. Para hacer un giro a la izquierda, debe estar en el carril de la izquierda más lejos posible, convirtiéndose en el carril más a la izquierda en la calle transversal, a menos marcas en el pavimento que conduce de otro modo o bien a menos que se proporcionan múltiples carriles de giro a la izquierda. Si se proporcionan múltiples carriles de giro a la izquierda, usted debe elegir el camino que mejor sirva a sus necesidades una vez que entre en el camino de intersección. Señale su intención de doblar con la luz direccional adecuada. Debe indicar al menos 3 o 4 segundos 100 pies por delante de la vuelta. Mire en todas direcciones de la intersección para los peatones y el tráfico que venía en sentido contrario. Mantenga las ruedas delanteras derechas hasta que realmente se va a hacer el giro a la izquierda. Esto le impide ser empujado hacia el tráfico si otro vehículo choca contra usted por detrás. Cuando el camino esté libre, hacer el giro a la izquierda se da el paso a los vehículos, incluidas las bicicletas y peatones, que vienen en sentido contrario. Cuando dos vehículos se acercan uno al otro y hacen la señal de doblar a la izquierda, ambos vehículos deben dar vuelta frente a frente haciendo que el lado del pasajero de cada vehículo quede lado a lado. Vuelta en U En muchos sitios está prohibido dar vuelta en U. Antes de dar vuelta en U, mire para ver que no hayan señales que indiquen que está prohibido dar vuelta en U. No U turn. O prohibido dar vuelta a la izquierda. No left turn. En distritos comerciales, ciudades y pueblos solo se permite dar vuelta en U en las intersecciones. Nunca dé vuelta en U en una autopista. Cuando dé vuelta en U, ponga la señal de dar vuelta a la izquierda. Deténgase y mire para ver si hay tráfico que se aproxima. Luego de doblar, prosiga por el carril exterior o derecho viajando en dirección opuesta. Señales direccionales Cuando vaya a cambiar de carril, dar vuelta, entrar o salir de una autopista, primero haga la señal apropiada. El uso de las señales direccionales requerido por la ley le comunica a los otros conductores de su intención de moverse en otra dirección. Desarrolle un buen hábito y use las señales direccionales o haga las señales con las manos aunque no haya otro vehículo en la carretera. Antes de dar vuelta, haga la señal correcta por lo menos 3 o 4 segundos antes y así en pies. Tenga presente que los otros conductores que van a dar vuelta a su carril no saben exactamente a dónde va a doblar y se le puede cruzar enfrente. Esté alerta. Después de cambiar de carril o de dar vuelta, asegúrese de apagar la señal direccional. En ACU Global les recomendamos nuestra empresa hermana QA Digital Advertising, donde hacemos páginas web empezando desde 500 dólares, publicidad en internet, impresión de tarjetas de negocio, business cards, flyers, banners y mucho más. Visite www.qadigitalads.com o llámenos al 240-521-8700 para más información. Hemos llegado al final del video. En el siguiente video vamos a seguir leyendo el manual del conductor de Virginia. Suscríbase a nuestro canal de YouTube para mantenerse informado sobre este y otros temas de interés como la nueva ley que le permite a los inmigrantes indocumentados obtener la licencia en Virginia. Por favor, denos un like. Si tiene preguntas, deje su comentario y visite www.acuglobal.com. Muchas gracias y nos vemos en el otro video.